de Guayaquil y para tratar el tema del Bicentenario están invitados Alejandro Queregeta, escritor, periodista y el editor de estos libros, Javier Michelina. Quiero saludar y con muchísimo afecto a Alejandro Queregeta, ex subdirector del diario La Hora y periodista y escritor. Ha dado muestras de, siendo él del Caribe cubano, de una esencia ecuatoriana. Alejandro, bienvenido. El encargo de estas biografías por parte de Javier Michelina. Y claro, la estructura del editorial y todo esto. Dan un sentido a una visión de ciudad y al Bicentenario General de la Libertad. Bienvenido Alejandro, buenos días. Buenos días. Aquí estoy a tus órdenes. Bueno, ¿cómo se inició esta investigación de la biografía? ¿Cuáles son los puntos que más podrías resaltar? ¿Y cómo llegamos a los 200 años con esto, Alejandro? Bueno, en realidad quien me puse en contacto, me dio una imagen que me decidí a investigar y a seguir. Fue Juan Montalvo. Juan Montalvo era alumno de la escuela. En Ambato vio llegar a un señor muy prestante con un poncho que le llegaba a los tobillos. Dice Montalvo, un poncho mexicano. Venía rodeado de una serie de personas, de asistentes. Y con una impedimenta muy larga de muros, llenos de libros y de todas las cosas de él. Pues este era Vicente Rocafuerte, que acababa de entregarle el gobierno luego de cuatro años de estar al frente del Ecuador. Y estaba rumbo a Guayaquil. Después, estudiando a Montalvo, me encuentro con una valoración de Montalvo muy aceptada sobre Rocafuerte en cuanto a que fue el primer liberal. El que introdujo el liberalismo aquí en el Ecuador. Y entonces me dediqué durante cuatro años a leer sobre Rocafuerte y a propuestas de Javier Michelena, el editor de Paradiso. Pues inicié la escritura de este libro. Muy intenso trabajo, fue unos seis meses de trabajo muy intenso de escritura. Y conté con la ayuda de Michelena y de sus compañeros de trabajo. Este libro yo dije en algún lugar que casi me cuesta la vida, y es verdad. Trabajaba mañana, tarde y noche. Por favor, quería saludar a Javier Michelena, Alejandro. Javier, esta serie de, digamos, de biografías, pero en este caso del Bicentenario, tanto de Rocafuerte como de Olmedo. No sé si podemos, tiene audio, tenemos un video que también nos facilitaron, Dolmedo. Pero en todo caso, antes de verlo y ponerlo también al video, Javier, ¿cómo escoges a Alejandro para hablar nada menos que de un presidente que consolida la nacionalidad ecuatoriana, que viniendo de Guayaquil, tiene esta visión de consolidar al Ecuador, que más o menos tenemos ahora. Javier, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días a la audiencia y a Alejandro Querjeta, por supuesto. Mira, el proyecto empezó como hace poco más de cuatro años, ¿no? En Ecuador es difícil hacer proyectos a mediano plazo, pero este ha logrado culminarse. En cuanto a la selección de Alejandro, fíjate que él ha sido como otros cubanos ilustres que vivieron acá en Ecuador, como Campos, por ejemplo, que vivió hace algunos, que te digo, los años 50, y lograron enraizarse en Ecuador. El caso de Querjeta ha sido similar. Él ha estudiado en profundidad la figura de Montalvo y publicó nada menos que tres libros sobre él, ¿no? También figuras como la de Benjamín Carrión. Él se encargó de publicar su epistolario, de preparar ediciones de sus trabajos críticos. Y la razón fundamental es porque conociéndolo tanto a Alejandro, me di cuenta que él estaba fascinado con Rocafuerte, la anécdota que contó hace un momento sobre Rocafuerte entrando en una escuelita de pueblo en el cual estaba Montalvo. No menos que Montalvo, claro. Estudiante. Exacto. Le, digamos, le creó una suerte de imagen de la que puede surgir una historia, ¿no? Entonces, el encuentro de esos dos personajes formidables generó esta biografía novelada, que, te digo, sale muy bien y sobre todo muestra un Rocafuerte diferente, que yo creo que de eso puede hablar con mucho más razón de Alejandro, ¿no? Y como vamos a hablar de Rocafuerte, no queremos que por el, digamos, por el Bicentenario, hablemos de quién a veces es la figura principal del puerto de Guayaquil, ¿no? Que es Olmedo. Y aquí está un pequeño video para recordar algo de Olmedo. Joaquín de Olmedo. Olmedo y el poder. El poder público no es una propiedad que se adquiere, no es un fuero, no es un premio que la nación concede, es una carga honrosa y grave, es una confianza grande y terrible que lleva consigo grandes y terribles obligaciones. El ciudadano investido de poder no tiene más derechos ni más prerrogativas que las de tener mayores facultades para el bien y de ser el primero en marchar por la estrecha senda de las leyes. Debe proponerse otra recompensa que la esperanza de merecer un día, por su moderación, por su constancia, por su cordial sumisión a las leyes, el amor de sus conciudadanos y la gratitud de la patria. Y ahí uno dice, claro, si José Joaquín de Olmedo provoca esto, roca fuerte, que desde mi punto de vista, perdón, Alejandro, yo decía, consolida esta visión de nación, del Ecuador completo. ¿Qué nomás descubres después de esta anécdota que nos dices de encontrar roca fuerte con Montalvo, con esta? ¿Cómo descubres a un distinto roca fuerte capaz a un roca fuerte que todavía no lo hemos conocido y estudiado, Alejandro? Bueno, este es el roca fuerte que yo he tratado de novelar, esta parte de la biografía de roca fuerte, que tiene que ver con su trabajo en favor de la apertura de las relaciones de los países europeos con las nacientes naciones latinoamericanas. Roca fuerte se desempeñó como diplomático de México y, por supuesto, fue otorgada la nacionalidad mexicana y representó a México y en los intereses latinoamericanos en general. También ayudó a Perú, en este caso estaba el poeta Olmedo, y ayudó a Perú, ayudó a Colombia, a que fueran reconocidos por algunos países de América Latina y especialmente en sus relaciones diplomáticas y relaciones económicas. Y fue el gran artífice de esto. Este libro es un libro que tiene tres partes. Bueno, pues, primero, roca fuerte como conspirador en La Habana para la llamada conspiración de los soles y rayos de Bolívar, que es una conspiración mazónica que pretendía crear una federación de estados mazónicos hispanohablantes en el Caribe, que formaría en Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Roca fuerte puso su dinero, puso todos sus recursos en La Habana, a donde fue presuntamente a un viaje para negocios de tabaco. Luego aparece, y ahí Roca fuerte logra la liberación del Castillo del Morro, donde estaba preso de Fray Servando Teresa de Mier, que fue un gran patriota, un sacerdote, que fue uno de los constructores de la República Mexicana. Y de ahí vienen estas relaciones. Después, la segunda parte del libro se fundamenta fundamentalmente en Filadelfia, a donde van exiliados después del fracaso del trienio liberal en España durante el gobierno de Fernando VII, pues van gente como el don José Fernández Madrid, médico, poeta, colombiano, Antonio Miraya, peruano, argentino, Manuel José Vidaure, peruano, José María Heredia, el padre cubano, el padre Varela. Se crea un núcleo de intelectuales en que se publicaban artículos, folletos y demás destinados a América Latina sobre la organización de los estados, de cómo debían organizarse los estados sobre la base del modelo norteamericano y las ideas de la Revolución Francesa. Y el tercer escenario del libro es ya Roca fuerte al servicio de México en Londres. hubo que hacer una investigación muy prolija de fuentes cubanas, norteamericanas, mexicanas, inglesas, españolas, para construir esta parte de la biografía de Roca fuerte. Sucedió que cuando Roca fuerte murió, antes de morir, pidió a su esposa, a Sara Calderón, y a sus albaceas políticos y literarios de que todos sus papeles íntimos fueron destruidos. Y así lo hicieron. Y entonces nos crearon un problema. Claro. El Roca fuerte que había sido educado en España, que había sido educado en Francia, que estuvo en un colegio dedicado a los hijos de la nobleza que había creado Napoleón, la corte Napoleón, y que estuvo con parientes de sobrinos de Napoleón, de compañeros, asistió a la coronación de Napoleón en Notre Dame, viajó por Europa ampliamente, cenó con la sarina rusa en San Petersburgo y parte de sus hijos. En fin, este Roca fuerte tan subjetivo que viajó tanto que se cultivó de una forma impresionante, sus lecturas son impresionantes, ahí en el colegio Roca fuerte de Guayaquil está la biblioteca que él donó a ese colegio que después tuvo su nombre y en fin, este personaje tan cautivador pues hubo que construirlo sobre la base de terceras fuentes, de gente, de estudiosos que se dedicaron a ver esa parte de la vida de Roca fuerte que la historiografía ecuatoriana un poco ha pasado por alto y se ha dedicado más al gobierno de Roca fuerte en la construcción del estado ecuatoriano. No es no es en balde, no es no es no es un despropósito incluir en este bicentenario de Guayaquil una biografía sobre Roca fuerte porque la vida de Roca fuerte y de Olmedo están profundamente ligadas. Este libro de alguna manera es complementario del libro de de Guillermo Arosemena de Olmedo que trata también publicado por Paraíso Editores de alguna manera estos dos libros se articulan. Esta visión y lo que acaba de decir Alejandro de descubrir y se articulan dos personajes de Guayaquil que 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 Ecuador los resalta Javier hay una tarea pendiente entonces porque somos los ecuatorianos muy dados a no reconocer que hemos hecho cosas buenas que tenemos gente a la que debemos tener como referencia entonces rescatar el pensamiento la obra las circunstancias como nos acaba de comentar Alejandro de contarnos la vivencia de Rocafuerte o sea buscar esa parte humana de la gente a la que queremos un poco volver a recrear en un Ecuador posible ha sido tarea seguramente difícil porque no no estamos pero cómo buscar estos personajes cómo insistir en el proyecto que Paradiso ha logrado con estas biografías Javier fíjate cuando empezamos a trabajar en este proyecto yo estaba releyendo el libro de este psicólogo judío el hombre en busca de sentido Víctor Frank y empecé a relacionar tanto la vida del individuo como la vida de las sociedades las sociedades también sufren crisis este libro de Frank fue escrito en Auschwitz durante su cautiverio allí y él sacó la conclusión de que se podía sobrevivir a la barbarie de la tortura nazi a la soledad a todas estas cosas siempre y cuando fueras capaz de encontrar un sentido para tu vida y esto nosotros lo proponemos a través de esta colección por eso el lema de por un país en busca de sentido porque Ecuador está a punto de convertirse con un riesgo muy grande en un estado fallido entonces la cultura la historia los personajes son una suerte de reserva moral a donde tenemos que volver los ojos volverlos a leer volver a responder las preguntas que quizás ellos se plantearon también la devoción de Rocafuerte y de Olmedo por la libertad por la necesidad de construir un país con un modelo lo más republicano posible todo eso son preguntas que no hemos contestado todavía como sociedad como nación y sobre todo mira rescatar una virtud que comparten los dos que es algo que está un poquito pasado de moda si tú quieres o sea vuelto una palabra demasiado blandenga pero es el patriotismo es decir el amor que le debemos a nuestra historia a nuestra tradición a nuestra tierra y por supuesto a nosotros antepasados Alejandro en este trabajo de rescatar al personaje humano de Rocafuerte es un Vicente Rocafuerte distinto el que nos acabas de comentar este viajado este comprometido con una visión latinoamericana de unidad de construir juntos una sociedad de avanzar de culturizarnos choca a veces con el tema ideológico y tú topabas un tema de la masonería y esto podría marcar entonces un tema ideológico también y decir miren estas son quizá las dificultades que no nos han permitido avanzar más en esa construcción de una sociedad más libre más humana que tenga visiones distintas en definitiva que construya democracia Alejandro mira Rocafuerte se inicia en la masonería muy joven a partir de ahí todo su trabajo está ligado a la masonería que en todo el continente americano tenía una gran fuerzas eran sociedades secretas en que se discutía la independencia de América Latina y también la construcción de los estados latinoamericanos y qué tipo de estado escribimos a tener la gran discusión era si era un estado unitario o federal para América Latina Rocafuerte fue partidario del modelo norteamericano incluso como digo en el libro y está perfectamente sustentable realizado por la bibliografía Rocafuerte tuvo una gran relación con líderes norteamericanos Rocafuerte planteó hay algo que no se ha estudiado debidamente y quizás las autoridades deberían patrocinar la publicación de estos de estos libros el Banco Central hace un tiempo atrás lo hizo hizo una antología muy buena sobre Rocafuerte y eso es una cosa que debía publicarse pero Rocafuerte hace un estudio digamos publica un ensayo sobre la tolerancia en que plantea la necesidad de que los estos estados sean laicos y que participen en nuestros estados además de la iglesia católica otras iglesias que esto propiciaría incluso la emigración de pueblos del norte de Europa hacia América Latina trayendo nuevas formas nuevos 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 recursos para echar a andar la economía Rocafuerte escribe un ensayo también muy importante sobre las prisiones Rocafuerte en Londres además de su labor diplomática y su labor patriótica a favor de América Latina costeó un periódico que estaba dirigido a los liberales españoles refugiado ahí y costeó una serie de cartillas para la enseñanza en América Latina de su dinero porque Rocafuerte viajaba iba a todas partes e invertía de su dinero Rocafuerte venía a la familia Rocafuerte a las cárceles inglesas y propone un modelo en su ensayo de cómo deben ser organizadas las cárceles que las cárceles no son almacenes de hombres ahí para para que se pierdan en todo sentido sino que las cárceles él propone la idea de la reeducación de los presos propone una reeducación no solamente desde el punto de vista de las letras sino también desde el punto de vista moral del punto de vista espiritual es un ensayo muy importante que aquí no hemos logrado que se conozca lo suficiente Rocafuerte trabaja también incluso escribe una cartilla y la prologa sobre la enseñanza de la Biblia en las escuelas y él mismo va es un texto muy interesante de Rocafuerte porque da una serie de porciones bíblicas que deben ser enseñadas en las escuelas a los niños Rocafuerte escribe con Canga Gutiérrez un economista español escribe un ensayo sobre el estado de la economía y cómo debía organizarse la economía en nuestros países y en España también en fin este Rocafuerte además él prologa el discurso de Olmedo sobre las mitas con su dinero lo paga lo edita igual cosa hace en Filadelfia y en Cuba también costea publicaciones y demás este Rocafuerte que yo llamo la atención sobre él es el que yo invito mi libro es un libro que lo que pretende es llamar la atención del gran público sobre esta figura pero también llama la atención a ciertos sectores de los historiadores de los investigadores de los académicos sobre esta parte de la vida de Rocafuerte que lo haría más completo Rocafuerte fue un hombre que organizó el estado ecuatoriano hay gente hay historiadores que se han puesto a sacar la cuenta de la cantidad de gente que durante el gobierno Rocafuerte fueron ajusticiados y la gente no se da cuenta algunos no se dan cuenta que Ecuador era un país ocupado por tropas extranjeras tropas soldados que venían del Perú que habían hecho la independencia y que se estaban aquí en el país al mando del general Flores gente a las cuales no se le pagaba y se dedicaron al bandolerismo y al asalto de haciendas y demás ese Rocafuerte hay que complementarlo con este otro Rocafuerte es un estadista a escala latinoamericana la historia de México por ejemplo no se puede escribir sin mencionar a Rocafuerte la historia de la diplomacia latinoamericana no se puede escribir sin mencionar a Rocafuerte la resistencia que Rocafuerte le hizo al Vaticano en su época es algo que todavía no se ha estudiado la historia de la masonería desde el punto de vista no solo de la independencia de América Latina sino también de la construcción de los estados latinoamericanos es imposible hacerla sin mencionar a Rocafuerte la historia de mi país es imposible hacerla sin este capítulo en que Rocafuerte trabajó en la logia de los de los rollos los rayos y soles en fin la biografía de José María Heredia el primer poeta romántico que tuvimos en Cuba y el gran poeta de todo el siglo XIX cubano la biografía de José María Heredia es también tiene que abordar la figura de Rocafuerte así como la de Fray Servando Teresa de Enviar que se ha escrito tanto yo me siento muy feliz de haber escrito este libro con la premura que lo escribí y gracias a la ayuda de Michelena y su equipo y también por supuesto a Guillermo Rosemena quien tengo que agradecer él escribía daba datos a Michelenas de las cosas que iba descubriendo las fuentes peruanas y chilenas y me las pasaba a mí yo las confrontaba con otras fuentes que yo tenía tuve la suerte de estar en una temporada en Texas en Austria y trabajar en la biblioteca que tiene la Universidad de Texas en el campus de Austin que hay una colección latinoamericana impresionante y ahí tuve la suerte de ver muchos de los escritos de Rocafuerte en periódicos habaneros en periódicos de Filadelfia en el periódico que publicó por los exiliados españoles en Londres de manera que este hombre de letras este hombre un político ilustrado un hombre que se formó el calor de las ideas de la revolución francesa que estudió y trató a líderes de la de los 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 que construyeron la democracia en ese país este es el hombre que yo he querido presentar en el libro es como un abre bocas para los que vengan después de mí a estudiar esta figura tan importante yo le agradezco ahora yo quiero pedirle a Alejandro a Javier entonces preguntarle este abre boca que con modestia nos dice Alejandro que no es un abre boca es un redescubrimiento de la dimensión nada menos que de Rocafuerte vinculado con este otro libro sobre el miedo su biografía y a Rosemena de lo que nos dice Alejandro ha ido en busca también de esta dimensión están de América Latina cuando va a ser presentado Javier está ya en Guayaquil en donde los pueden conseguir para que pedirle también luego a Alejandro una última reflexión Javier como van a como vamos a encontrarnos con Rocafuerte y Olmedo a través de Paradiso antes quisiera por favor comentar que escribe Guillermo a Rosemena es una biografía diferente a las biografías que se han hecho sobre Olmedo la primera el punto de partida que él eligió poner me dijo mira yo voy a escribir una biografía de Olmedo pero no voy a hablar de Olmedo poeta del cantor de Junín del cantor de Bolívar me dijo yo me voy a concentrar en el Olmedo hombre público es decir en el político y en el administrador debemos recordar que Olmedo fue el primer presidente de un territorio libre en lo que luego sería el Ecuador de la provincia libre de Guayaquil que en ese tiempo pues comprendía desde Banaví hasta el sur incluido la provincia de Loro la actuación de Olmedo también como administrador de esta provincia libre de Guayaquil y su decisiva participación en montar la división protectora de Quito para liberar el resto de lo que hoy es Ecuador y la confrontación que tuvo durante muchos años con el propio Simón Bolívar porque debemos recordar que Simón Bolívar tenía en mente su proyecto de la Gran Colombia y por otra parte San Martín desde el sur tenía también su visión de cómo debía ser la América de Sudamérica Olmedo apostaba por la posibilidad de que Guayaquil fuera una república independiente o que pudiera decidir a cuál de los dos grandes países unirse sin embargo Bolívar procedió de hecho e incorporó a Guayaquil a la Gran Colombia entonces todas esas facetas de la historia se han discutido poco Guillermo aporta con documentos nuevos con muchos enfoques económicos tenemos que recordar que Guillermo es economista lo que significó digamos para la economía guayaquileña la liberación de Quito y su participación posterior en la Gran Colombia también la participación de Olmedo como representante de Perú en la Gran Bretaña para conseguir créditos que no los pudo conseguir fue una de sus misiones fracasadas Bolívar había nombrado varios administradores para que le consigan créditos en Londres sin embargo no no fueron personas probas y tampoco eficientes entonces se le cerraron las fuentes de crédito londinenses y allí Rocafuerte mira como se unen las vidas le da una gran mano al Medo porque consigue que con dinero mexicano pagar la deuda de Bolívar con el fin de que no se le cierre totalmente los créditos y luego Rocafuerte tuvo que responder por ello ante México y su visión era que si no se lograba sanear las cuentas de la Gran Colombia la de Bolívar simplemente América Latina no iba a terminar su proceso de independencia claro ahí lo que nos estás recordando es claro lo que nos estás recordando cuánto peso siempre ha tenido la deuda Javier exactamente eso y me preguntaba también dónde se pueden conseguir los libros los libros están ya en circulación no hemos hecho una presentación pública porque tú sabes esta condición ni en Guayaquil ni en Guayaquil una presentación ya nos complica pero están ya en circulación se pueden conseguir las principales librerías del país dígase Mr. Books Libri Bundy librería española Rayuela librería científica y convocamos nosotros a los lectores para que se se embarquen en esta aventura que van a descubrir a través de estos libros personajes a los que todos pensábamos que conocíamos pero que los vamos a descubrir nuevos y en una dimensión mayor Alejandro para concluir este contacto agradecerles a los dos pero la reflexión de descubrir este rocafuerte distinto y con él a un olmedo también distinto de seguir trabajando en la constitución de un Ecuador posible al escritor al ciudadano cubano ecuatoriano ¿le deja una fortaleza del país? ¿un Ecuador es posible Alejandro? Mira para mí Bocafuerte es una figura que trasciende las fronteras del Ecuador es una eminentemente latinoamericana que tiene mucho que decir hoy día a los ciudadanos de todo nuestro continente Olmedo es otro tanto yo le decía rocafuerte a Michelena tengo rocafuerte aquí en la cabeza que en una ocasión Jorge Luis Borges se propuso hacer una antología de la poesía latinoamericana y el poeta que escogió de Ecuador fue Olmedo son dos figuras trascendentales mi reflexión en este mundo en esta etapa que estamos estamos de cara a unas elecciones y el país está conmovido y afectado espiritualmente por todo el proceso de corrupción que se está destapando y las inseguridades que hemos vivido en medio de esta pandemia hay que volver la vista a estos hombres rocafuerte por ejemplo enfrentó una pandemia cuando estuvo al frente de Guayaquil la fiebre amarilla asoló la ciudad y rocafuerte se puso al frente de ese trabajo él y su esposa combatieron la fiebre amarilla incluso rocafuerte transportó a muchos guayaquileños hacia naranjito donde estaba su hacienda para sacarlo de la zona de Guayaquil yo estoy muy impresionado con esta figura que he estudiado aquí tanto rocafuerte como montado tiene una estatura continental yo creo que desde el punto de vista espiritual leer a estas personas estudiar a estas personas es muy importante para la juventud ecuatoriana de hoy yo soy yo tengo confianza en este país este país este país me acogió y todo lo que yo he hecho es tratar de ser útil y en agradecimiento al calor al respeto que yo he tenido aquí en este país rocafuerte para mí es una figura de una estatura al nivel de los próceres más nombrados de nuestro continente es necesario que los ecuatorianos yo soy ecuatoriano me he naturalizado ecuatoriano volvamos la vista a estos hombres para que nos inspiren a ser un mejor ecuador y haciendo un mejor ecuador hacemos una mejor américa latina olvidándonos rocafuerte no fue un hombre de populismo sino fue un hombre de planteamientos concretos para la construcción del país miremos a rocafuerte miren todos los problemas que tenemos en las cárceles se ha estudiado lo suficiente el ensayo de rocafuerte sobre las cárceles miren todos los problemas que tenemos en cuanto a si este es un estado laico realmente y el estado laico por el estado laico luchó rocafuerte antes de alfaro alfaro lo concretó pero rocafuerte ya de sus ideas y según las limitaciones de su tiempo pues ya él anidaba estas ideas incluso su relación con la jerarquía católica en la época de su gobierno en el Ecuador fue bastante áspera pese a que en su familia había obispos claro así fuerte sobre todo un hombre de principios y de ideas Alejandro entonces Alejandro entonces una política de ideas tiene que volver al Ecuador a construir unas ideas unas visiones a darnos el trabajo de construir una democracia Alejandro absolutamente absolutamente si hay algo que de lo que adolecen muchos personas que hacen política aquí aquí en el país y bueno en todo nuestro continente también es el desconocimiento de los grandes hombres que nos precedieron estudiando a estos hombres pues la editorial Paradiso ha hecho un trabajo realmente muy importante en este sentido estudiando el pensamiento de estos hombres podemos construir ¿verdad? un pensamiento más sano que nos lleve a una república mejor muchísimas gracias Alejandro se nos fue el tiempo y me quiero quedar con esto podemos construir una nación mejor un país mejor me quedo con esto me quedo con la invitación a descubrir a Rocafuerte a descubrir Olmedo a valorar el Ecuador que tenemos y muchísimas gracias por hacer ese trabajo también a Javier Michelena y Alejandro que de Gétaro este es un homenaje al bicentenario de nuestro puerto principal la ciudad de Guayaquil Alejandro y Javier muchas gracias gracias a ti un abrazo este ha sido el aporte de hoy nos estaremos encontrando mañana un abrazo a todos los guayaquiliños es fiesta nacional y el lunes nos estamos encontrando este es el aporte muchísimas gracias calidad